¡Gracias! 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 No importa cuán grande sea tu cuerpo, el collar siempre exigirá más. Te volerá más, te pedirá más, quiere amor y no se puede argar. No perderé contra nadie en mi clase, yo siempre seré la mejor. Seré la más linda y la más querida, todos miradme, sólo ved mi rostro. Después del patio verás, a ti yo me voy a confesar, suena como una verdad. Tú me gustas, te digo aunque te odie y desprecie en verdad. Amame, 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 te lo daré todo. Te tendré a ti, te tendré a ti y soportarás mi dolor. Me falta más, tú no serás suficiente, pero no te faltaré. Lo siento, pero... Amame, 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 más y más y... Amame, amame, tanto que sufra por ti. Duele aquí, duele aquí, duele aquí, duele aquí. Acaba con la maldición sufrirá. ¡Esto es verdad! ¡Sus! 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 ¡Esto es felicitar! ¡Gracias!